El que rollo amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, vámonos con la intro El que rollo, como están, como han estado, aquí andamos ya de vuelta Yo sé que me extrañaban, la verdad lo miré en los comentarios, de ahí me mandaban mensaje por Instagram Muchas gracias la verdad por su apoyo, por preocuparse, por preguntar por qué no había subido un video Y la verdad amigos es que sí, pues no había subido un video porque, porque había tenido problemas de salud La verdad duré algún tiempo, bueno algunos días con problemas de salud, entonces no les había grabado un video Una disculpa la verdad, y pues también por la escuela la verdad, ahorita estamos con eso de términos de semestre Exámenes, te entregue trabajos y han dado así Entonces pues, aquí amigos, como ustedes ya lo están viendo, ya lo miraron en el título Yo sé que antes de entrar al video, miran el título, ah de qué trata el video Chuyito el día de hoy Entonces ya saben de qué trata amigos, así es, en esta ocasión le voy a, voy a, cómo se puede decir, ya me equivoqué Es un 25 cosas sobre mí, muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios Entonces en esta ocasión les vengo a traer este bonito video, espero les guste, espero lo sigan apoyando Espero me sigan apoyando como lo han hecho desde un principio La verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por, por el, sea Se demuestra, cómo les puedo decir Me demuestran su apoyo pues Y la verdad Estamos pendientes La verdad amigos, estoy muy La verdad La verdad Cállate Ya Y la verdad Problema resuelto Y uno nuevo empieza Estamos de vuelta Me interrumpieron los perros de mi hermano No sé por qué tienen perros aquí en mi casa Bueno amigos, pues como les estaba diciendo Estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que se ha demostrado Me han demostrado su apoyo Entonces Espero les guste este video A lo mejor no es un video muy interesante Bueno, sí, porque voy a Compartirles algo sobre mí Pero a lo mejor para ustedes van a decir Ah, qué aburrido saber sobre el avión Chuyito Chale Pero bueno amigos, vamos a comenzar con este video Vamos a ver completo Es Jesús Alberto Ponce Quiñones Tengo 17 años de edad Nací el 18 de abril Cumplo años el 18 de abril Ahí para que se acuerden y Agenden ahí en su teléfono Ah, el 18 de abril es un año Chuyito Le voy a mandar un regalo Ubicación por DM Nada más se crean Soy signo Aries Nací en Culiacán, Sinaloa Y aquí vivo ahorita En Cuiro favorito es el rojo y el azul Estudio la preparatoria Estoy en tercer grado de preparatoria Ya casi por terminar La preparatoria Ya me queda Como quien dice Medio año Ya lo último Gracias a Dios Estoy en la UAS Estoy estudiando en la UAS En la preparatoria Allende Muchos ya conocen aquí Los que son de aquí en Culiacán Pues ya conocen Y los que no Pues es una preparatoria aquí En la ciudad de Culiacán Un poco conocida La verdad Sí Tiene fama esa preparatoria Estoy soltero No estoy en ninguna relación ahorita Gracias a Dios La verdad No voy a decir nada mejor Así Soltero Mi comida favorita Amigos Es el sushi El sushi Los tacos Los hot dogs Es que son muchas pues Los hot dogs Hamburguesas Las quesadillas No No voy a poner a decir todo Pero Mi comida favorita La principal Es el sushi Cualquier tipo de sushi Me gusta Si por mi fuera Comir a todos los días sushi La verdad Porque Pues es mi comida favorita Pues Mi pasatiempo favorito Es estar en el teléfono Aunque mi mamá Siempre se pasa regañándome Jesús Alberto Ya ustedes ya lo escucharon En el video de la broma Jesús Alberto Deje ese teléfono un rato Y Jesús Alberto El teléfono Y así Pero siempre Mi pasatiempo favorito Es estar con el teléfono Viendo videos Jugando Hablando con mis amigos Haciendo like En Instagram Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme Tengo como Chuyito Punto Ponce Así que Si no me siguen Síganme en Instagram Me gustaría Algunas de las partes Donde me gustaría viajar Es a Estados Unidos La verdad Allá tengo Bastante familia Tengo familia Por parte de mi mamá Y por parte de mi papá Entonces Es uno de los lugares Que me gustaría viajar Visitar Y conocer Más que nada Pues Me gusta jugar fútbol Aunque sea bien malo Pero me gusta Tenía Que Algunos meses Jugando fútbol En un equipo De aquí En la colonia Donde yo vivo Pero Tuve que salir Un tiempo De la ciudad Y me salí Del equipo Jugaba de portero Jugué la posición De portero Entonces Era bien malo La verdad No se los niego Para qué voy a negarlo Pero bueno Le echábamos ganas Mi mayor sueño Es terminar Mis estudios Poder tener Mi papel Bueno No como dice mi mamá Bueno Poder tener Mi certificado De Mis estudios Y Llegar a Ser alguien grande En Youtube La verdad Eso es uno De mis sueños También Poder Llegar lejos En Youtube Crecer Más que nada Eso Espero que sea Con el apoyo De ustedes Si ustedes me apoyen Me ayuden Más que nada Compartiendo Sigan compartiendo El canal Los videos Y yo sé que Con su ayuda Vamos a llegar Muy lejos Si Dios quiere Soy una persona Muy sociable Me gusta mucho Tengo muchos amigos Amigas La verdad A donde llego Hago amigos No soy Bueno En ocasiones Si soy una persona Muy tímida Si soy Si soy muy tímido La verdad Pero también Soy muy sociable Son dos cosas Diferentes Son Dos cosas Diferentes De mi Pues A veces Soy muy tímido Y a veces Soy muy sociable De que Que rollo De volar Amigo De volar Me Me muevo ahí Pues entre toda La bola Tengo tres hermanos Dos hermanos Bueno Son dos mujeres Y un hombre Dos son mayor que yo Y uno es menor que yo Vivo con mis papás Y mi hermana menor Mis hermanos Los mayores Uno ya está casado Y uno vive con su abuela Mi número favorito Es el número 18 ¿Por qué el 18? Porque es la fecha De mi nacimiento Del día que nací Entonces me gusta Siempre me ha gustado Ese número Siempre De hecho Le voy a contar algo Así rapidito El día que yo Entré a jugar Fútbol Que mandaron A hacer los uniformes Y todo Yo quería el número 18 en mi playera Pero yo era portero Pues los porteros Deben llevar el 1 O el 13 Y yo en fuerza Quería el 18 Entonces La verdad Es mi color favorito Es mi color Es mi número favorito Y es el que siempre Coco para lo que sea Mi ejemplo A seguir La verdad No tengo en sí Un ejemplo a seguir Pero sí Me gustaría ser No sé La verdad Un ejemplo a seguir Así que usted diga De que Quiero ser como él No En sí no tengo a nadie Pero Si quisiera ser una persona ¿Cómo les diré? Una buena persona Pues una persona Que quiero llegar A ser alguien Es que no sé Cómo explicarle Mejor falamos La siguiente ¿Quién me gusta? La verdad Ahorita no me gusta Estas preguntas Estas últimas preguntas Que Bueno no pregunta Estas últimas cosas Que les voy a compartir Yo las escogí Yo las escogí de mi Instagram Yo en mi Instagram Les puse Les dejé una cajita De comentarios De preguntas Perdón Y les puse Que ustedes Me dejaran algo Que quisieran saber Sobre mí Entonces estas últimas Son Si me gustaría Ser la guía Ser la guía de alguien Para cualquier persona Que quiera Dedicarse a esto La neta De Chile Si me ganan Los sueños Si se logran Algún día Van a poder cumplirlo Entonces No está fácil La verdad No es fácil No es nada fácil Pero Nada es imposible Todo se puede Y pues A darle para adelante Tienes novia Otra vez No No tengo novia Estoy soltero Planes a futuro Mis planes a futuro Son Como ya les dije Terminar mi carrera Y ejercer algún Ejercer Mi ¿Cómo se dice? Ejercer pues Lo que voy a estudiar Poder llegar A tener mi casa Mi propia casa Mi propio auto Y uno de mis planes A futuro Es Como ya Les vuelvo a decir Crecer en YouTube ¿Qué te gusta De una mujer En su físico? Casi se pasa A un delante Con esa pregunta La verdad En una mujer A mí me gusta No tengo algo Específico Que ustedes digan Que yo diga Quiero que La mujer sea así 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 No Con que Esté bonita Y Sepa querer Con eso No hay que fijarse En lo demás Y por último ¿Qué te inspiró A crear Tu propio canal En YouTube? La verdad Me inspiró Me inspiró El apoyo De que Que yo Recibía De los planes Que ellos Constantemente Me decían Chuyito Ojalá te hagas tu canal Chuyito Nosotros te apoyamos Nosotros te apoyamos Nosotros estamos aquí Para echarte la mano Como yo Pues Les eché la mano A ellos Entonces Una de las cosas Que me inspiró Fueron ellos Porque como los he visto Crecer también Yo quisiera crecer Ser alguien como Conocido Más que nada Como ellos Entonces Esas son Una de las cosas Que me inspiró A Abrir mi propio canal Y la verdad El apoyo De todos ustedes Que ustedes Lo estuvieron pidiendo Que me decían Yo miraba los comentarios Que ponían Chuyito Que Chuyito Abra su canal Igual me llegaban Mensajes por Instagram Que abriera mi canal Y pues Aquí estamos Frente a ustedes La verdad Es algo bonito Que Algunas personas Ya te reconozcan Pues que ya te van En la calle Te pidan una foto Un saludo Si se siente De chilo Aunque No me siento Famoso tampoco Ni nada de eso Pero Si se siente bonito Que te reconozcan Que digan Eh Esto es el de los videos Una foto Y la verdad Se les agradece Machín Todo eso Como les vuelvo a repetir Están muy agradecidos Tanto yo Como los Juanes Obviamente Yo sé que Todos Todos los que están Viendo este video Vienen de allá Vienen a apoyarme Por ellos Entonces No hay más que decir Espero Les haya gustado Este video No sé si estuvo Un poco corto Pero Ustedes me lo estuvieron pidiendo Eh Prometo Estar estudiando Videos con más constante La verdad Ya no me voy a cuidar Pero pues Fueron problemas De salud Y de la escuela Entonces Espero les haya gustado Este video Si Tienen Alguna cosilla Que quieran saber Sobre mi Que no lo dije Este video Manden un DM Y nos ponemos A platicar A la rascura Ahí Entonces Sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo video Ánimo Hasta la próxima Amigos Amigos